Rivas Márquez, de Santiago Jamiltepec, viuda de Gabriela Iglesias. La muerte de su esposo, ¿cuáles son sus planes? Seguir adelante, no caer en una depresión, porque pienso en mis hijos. Tengo tres hijos, Manuel, Rafael y Ana, Iglesia Rivas, y por ello tenemos que salir adelante. ¿Tiene algún proyecto social, político, personal? No, hasta ahorita ninguno. Sabemos que ha estado visitando algunos lugares. Sí, lo hago a través de la Fundación Gabriela Iglesias. En paz de cáncer tenemos que seguir, como te lo dije ahorita, tenemos que seguir adelante apoyando a las personas en lo que se necesita. ¿Lleva esto a algún fin político? Si lleva algún fin político. No, ya la gente decidirá a su tiempo. Ahorita es muy temprano para eso. Gracias a todos los periodistas y que sigan adelante.